¿Cómo te sentís? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, contento por volver al club que me dio la oportunidad de jugar de primera y que me dio la oportunidad de iniciar como futbolista y bueno, siempre contento, ¿no? Volver al club y bueno, por el aprecio que le tengo y nada, contento y bueno, quizá los objetivos que me presento para este torneo es quizá sumar minutos acá y bueno, tratar de a poco ganarme mi lugar. ¿La intención en principio sería quedarse en la luz y pelear por un puesto? Sí, la intención es esa, bueno, vamos a tratar de luchar, recién comienza hoy el primer día de la pretemporada y bueno, de a poco vamos a ir ganando en un lugar. Parece ser una carrera pareja, pensando en que son todos centrales jóvenes, en tu caso también está Ramuspe, Izquierdoza, quienes conocés y después viene Paolo, un poco de una categoría un poco más superior, un poco más rodaje. Sí, bueno, somos quizá tres centrales jóvenes y bueno, Paolo que nos ayuda también con su experiencia y bueno, tanto nosotros de arrancar de ahí abajo, que somos de la cantera nada, vamos a tratar de luchar y bueno, para ganarnos cada uno un puesto que nos merecemos. Ya está, tu idea es que ya está, quedarse en la luz, no es que estás viendo a ver qué pasa. Sí, por el momento es quedarme, bueno, no he hablado bien con el técnico ni con el presidente, así que bueno, por el momento seguir acá, no sé si me tendrán ellos que decir otra cosa. ¿Cuál es la impresión que te causó el hecho de que haya arribado Guillermo, un técnico que tiene una rica historia como jugador, me imagino que para ustedes es un plus? No, sí, sí, seguro, es un plus, ya cuando la presencia que tiene, a la verdad, hoy las primeras palabras, la verdad que te sorprende, un tipo que ha ganado muchas cosas y con la jerarquía que tiene y bueno, te da ganas de ganar cosas a uno mismo también por cómo que ha ganado ciertamente. sí, 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 sí. ah